Sinceramente, no me esperaba hacer vídeo de esto, pero la verdad es que con lo divertido que salió, unos highlights en YouTube, puede ser que merezcan y mucho la pena. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hace unas cuantas semanas me llegó un email de una compañía que no conocía, dándome una clave de un juego llamado Bass World, el mundo del autobús, y diciéndome que iba a salir en breve de Early Access. Y dije, pues ¿por qué no? Vamos a probarlo desde cero en directo. Y eso es lo que vais a ver aquí. Unos mejores momentos de este Bass World desde cero. Literalmente desde cero. Acompañadme en esta maravillosa aventura que, sinceramente, no es lo que me esperaba. Los eventos y entornos de Bass World están inspirados en hechos reales. ¿Cómo que hechos reales? Pero las acciones tienen lugar en un mundo ficticio y los autores no pretenden una precisión histórica. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. La trama, ¿cómo que trama? Espera, ¿dónde me estoy metiendo? Los personajes y los incidentes del juego tienen únicamente fines de entretenimiento. Bien, acelerador. Por favor, píllamelo. Tres, dos, uno. Bien. Joystick 2 LTRT. Segundo, freno. Ahora, si me ha pillado uno. Uy, aquí pilla. Joystick 2 D-Pad X. Dos botones no. Eje. Le doy. Vale. Ok. Subir de marcha. No me jodas. Empezamos mal. El shifter no lo pilla. Y si pongo un botón. Las levas sí. El shifter no. Espera, quiero comprobar que el shifter esté conectado. Espera. Si pongo lo de Map Sequential Shifter to Shifter Paddles. Igual automáticamente funciona. Le voy a dar de nuevo. Sí. Mira, así sí. Así sí. La pena es que pierdo las levas. Pero bueno, oye. Gracias a lo de los drivers de Fanatec. Unos drivers bien hechos. Truthmaster. Pues te permite hacer cosas de este estilo. Passworld. La configuración ha funcionado decentemente bien. Esperemos. Comenzar. Pero de 14. Nos señala ahí lo que sería más o menos Ucrania, diría yo. Chernobyl. ¿Qué cojones? A ver. ¿Qué cosa más oscura es este videojuego? Pues nada. Empezamos en Chernobyl. Esto no me lo esperaba, desde luego. Pripyat. Escenarios. Modo libre. Vale, parece que hay que desbloquear el modo libre. Hay escenarios. Evacuación de Pripyat. ¿Pero esto qué es? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. 35 horas después de la explosión de la central nuclear de Chernobyl, empezó la evacuación de Pripyat, que es la ciudad más cercana a la planta de energía, debido al nivel de radiación mortal. La noche del 27 de abril se movilizaron más de 1.200 autobuses. Las personas que vivían en los pueblos cercanos recordaron este convoy interminable que se dirigía hacia Pripyat. La policía ha revisado todas las casas del pueblo. La gente está lista para la evacuación. Debes llegar al lugar de reunión y salir de la ciudad junto al convoy. 35 horas tardaron. 35 horas tardaron en evacuarlo. 35 horas, en serio. Joder. Madre mía. Me los imagino ahí en la central. Todo está bien. Señor Moscú, está todo perfectamente. No hace falta evacuar. No os preocupéis. Está todo bien. Jugar. Claro, aquí asumo que no hay que cobrar el pasaje a los habitantes de Pripyat. Digo yo. Pripyat. Abril 27, 1966. 14.05. Vale. Vale, con el ratón. Ahí está. Perfecto. Mantén pulsado joystick 2 para arrancar el motor. Y no sueltes hasta que el sonido del motor se vuelva suave. Ya está, perfecto. Vale, funciona esto. Vale. Pero tengo que darle más atrás, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo primero. Embrague. Vale. Ok. Esto no está invertido, mira. Uy. Embrague no es analógico. Es o sí o no. Qué raro. ¡Eh! Quita el freno de mano. Vale, Zeta. Espérate, espérate. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Estamos avanzando. Vale, 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 vale. Ya está. No cae otra vez. Al menos hemos avanzado más. No os preocupéis. Hemos avanzado más. Vale. Calma, calma. Poco a poco. Ya no está el freno de mano. Vale. Vale, vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, señores. Poco a poco. Va, 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 va. Vale. Tengo un serio problema con el embrague. Vale, 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 vale. A ver. A ver. Detente en el lugar marcado. Está ahí el minimapa. Vale. Ahí estoy ya sin tapar el mapa para YouTube. Perfecto. Ahora estoy en primera, claro. ¿Te doy me tres segunda? Bien, increíble. Vale. Funciona perfectamente. El volante, por cierto. Tiene hasta feedback. Saludad. ¡Uy! Cuánta gente esperando a la evacuación, ¿no? Detente en el lugar marcado. Vale. Vale. Vamos. El espejo va a dos frames por segundo. Vale. Vale. Abre las puertas pulsando F y G. F. Vale. Están tranquilos, ¿eh? No se llevan ni maletas ni historias, ¿eh? Sí tiene feedback. 10. Se lo toman con calma, ¿eh? Yo he tardado, pero mirad, ¿eh? Les da igual la radiación. Y la G. La G, que es la de atrás. ¿Para qué te pone atrás también? Vale. Y entrando gratis, ¿eh? Madre mía, lo que hace el comunismo, ¿eh? El autobús gratis, ¿eh? Mantén pulsado para arrancar motor de nuevo. Vale, perfecto. ¿Cuánta gente está entrando, por Dios? ¿Tan grande no es el autobús? Vale. Ahora tendré que cerrar las puertas, ¿no? Antes de arrancar, digo yo, ¿no? F y G. Vale. Ok. A ver si soy capaz de arrancar a la primera. Perfecto. Vale. Venga. Vale. Lo estamos dominando. Mira, ahí este autobús no sale porque el conductor es muy malo. ¿Quién? No, loco, a la otra vez. Ya está. Arrancado de nuevo. Luego está a calar. Creo que me están adelantando. Esto es un desastre. Vamos a morir todos. Vamos a morir todos. Para ganar velocidades y cambiar de marcha ya. Vale. Calma, estamos en segunda. Claro, es que el problema es que igual... ¿Para qué usas el intermitente si nos vamos a morir todos? Vale. Espectacular, ¿eh? A ver. Bien, bien. Cambiando de marcha sin... Sin calar. Increíble. A frenar. No, no, no. Directamente, ¿eh? Esto es mala suerte. Tuviera más acentos. ¡Uy! Intermitente. Vale. Ahí está. Increíble uso del intermitente. Bueno, seguimos tranquilamente. Vale. A ver, ¿cómo va todo ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. ¡Que adelante! Vamos. Vamos. Que nos sigue la radiación. Vamos. Vamos. Mira, pardillos. No, perdón. Colisión con un automóvil. Joder, que hay que escapar de la ciudad, coño. ¿Quinta tiene? Tiene quinta marcha. Esto es increíble. No, no tira ya en quinta. No tira. El motor está muerto. Lo del espejo a dos frames por segundo es un poco... ¿Qué? Tiene ahí un coche pintado este parte, un coche de Eurofest. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Señales de giro? ¿Cómo que señales de giro? Eso es intermitente, ¿no? Es un taxi, eso. Bajamos de marcha. Ahí, ahí, embragando. Increíble. Ahí está. No sé para qué quieres intermitente. Si estamos solos aquí. Pero bueno, en fin. Venga, va. Tranquilamente. De momento todo bien. Seguimos al taxi, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Estamos muriendo! Ya está. Se pasó la radiación. Se pasó la radiación, señores. ¡Vamos, taxi! ¡Corre! ¡Vamos! Hay música que está quitada, así que no va a escuchar nada. ¡Madre mía! Bien, ¿eh? Venga, hemos salvado al pueblo. Por lo menos a 50 personas. Ahí tenemos unos soldados dándolo todo. ¿Quién taño tiene más? ¡Estás demasiado lejos! ¡Pero qué más da! ¡Que estoy...! ¡Pero qué más da! Ventanilla, no. Ventanas. Es que me da igual. Estoy muy lejos del convoy. ¿Qué? ¡Eh! Igual es que no era por aquí. Igual era por otro sitio. Igual estaba yendo directamente a la central nuclear. Puede ser. ¿Es que es eso? ¿Qué pasa? ¿He evacuado demasiado rápido? ¿Cómo? ¡Me estoy flipando! Al gula que vas. Terrible. Bueno, pues nada. Vamos ahora a seguir al convoy. Es que me estaba emocionando porque digo, venga, coño, que hay que escapar de Pripyat. Vale, ya está. Perfecto. Vamos. Ah, vale, 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 vale. ¿Qué más da que estén cerradas o no? No me lo ha dicho encima. No me lo ha dicho, pero bueno, en fin. Joder, gracias R. Castro. Madre mía. Mira, qué exquisito se pone la gente aquí. Tenemos ahí radiación. Y vamos a pensar ahora. No, sí, es que no están, no están, no están cerradas las puertas. Tienes que ser malo, pero malo como conductor de autobús para que te despidan de una evacuación donde la gente va a morir. Vale, aquí no calentarse. Aquí no calentarse. Está todo bien puesto. Sigamos a estos señores. Ahí siguen los soldados haciendo cosas. Soldados no sé si son, ahora que lo pienso. Eso me queda muy claro. Pero eso, no te despistes. Tenemos una misión que cumplir. Hay que llegar hasta Kiev. ¿Hasta Kiev? No sé yo. Señores, nos estamos acercando a la central nuclear. Donde el KGB puede ser. No estoy siguiendo bien el ritmo, ¿no? De los autobuses, ¿no? Lo estoy haciendo bien. ¿Está todo bien ahí? Espero que sí. El rendimiento es un poco extraño, pero bueno. En fin, no quedamos... Cuidado. Vamos a rebufo. Gerentes del proyecto. Kirill Servakov y Mikhail Kalinichenko. Ah, vale. Son los programadores. Vale, vale. Son los programadores. Que veo que son rusos o ucranianos. Bueno, sigo aquí a Comoy, tranquilamente. Porque no sé si vamos a... Andrey Vitskov. Maxim. Plusnin y Kirill Senning. Percioso. A ver, estamos aquí evacuando. Esto nos llevará a los liquidadores, vamos. ¡Eh, eh, eh! Vale, ya está. Hemos llegado al objetivo. Hemos llegado al objetivo, ¿vale? Nos pasamos a la primera. Y en principio hemos salvado a todo Pripyat. Vale, perfecto. No, que es a la central. ¿No? Pero, pero que estamos yendo... Pero que estamos yendo directos. Que estamos yendo directos. Está el helicóptero que se cayó ahí. Mira, a la izquierda. ¿Que estamos yendo directos? Pero, 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 pero... ¿Pero esto qué es? Terrible. Vaya evacuación de mierda. Bueno, pues nada. Hemos hecho el prólogo. The Bus World. Bien, eso es. Hemos desbloqueado un autobús. Geyseres y modo libre en Chernobyl. En sur de China, Islandia. ¿Sí? Continuar. Vale, tenemos Islandia o sur de China. ¿A dónde vamos? ¿A Islandia o al sur de China ahora? Vale, ¿a la China? Pues nada, no vamos a China. Escenarios en China. Tsunami, sur de China. Un poderoso terremoto golpeó el área cerca de la costa de la isla de Hainan. Mira, qué bien. Se declara alerta de tsunami. Según las previsiones, la primera ola puede llegar a la orilla en pocos minutos. Debes llevar a los pasajeros de la ciudad de Yunyang y llevarlos a un lugar seguro lo más rápido posible. Tendrás que conducir rápido en carreteras. Espectacular. Gracias, Guillermo, por esa raíz. Estamos aquí en algo mucho mejor que Racing. Venga. China. Eh, estamos en China. Vale, calma. Vale. Ok. Vámonos. Vale. En teoría por ahí viene un tsunami. En teoría viene un tsunami. Pero las olas, esto es terrible, eh. Vale, venga. Arrancamos motor. Estamos en el puerto. Hay que llegar a Shonjang y a las afueras. Perfecto. Venga, va. Aquí es rápido, eh. Pero de mano lo hace. Pam. Esto está dominado ya, mira. Este autobús va a tirar más, eh. A ver. Esto sí, están tranquilos, eh, los del pueblo, eh. ¿Sabes tú? Viene un tsunami, les da igual. No, no creas que meten prisa. Vale. Abrimos la puerta. Esto es un autobús de categoría, mirad, eh. Autobús de categoría. Algo me dice que... A ver. A ver. No soy experto en mandarín, pero diría que puerto, curso de caminos... No, no, no sé yo si es muy chino, pero oye, allá está la cual. Bueno. Y un poco hippie. Tenía motivos japoneses. Perdón, chinos. Venga, va. Aquí es rápido, nos han dicho, ¿no? Vámonos rápidos. Veinticuatro mesazos ya, dos años. Muchas gracias. Mira, mira, el viento, el viento, eh. De los árboles. Vale. No sé. Me han dicho que hay que ir rápido. Así que asumo que puedo pasarme las reglas de conducción por donde... De verdad, en serio. No podía es... Que se me está encarando que viene el tsunami. ¡Socorro! ¡Socorro! Que ha habido una ola grande. No me esperaba eso. A ver, calma. Lo calo siempre que he cambiado de marcha. Estoy nervioso. No sé trabajar bajo presión. Vamos, subid. Que viene la ola. Rápido. ¡No! Subid. Se ha cerrado la puerta en la cara. ¡Ábrete! Ahí ya está, vamos. Mírale. Mira qué chino es ese. Sí. ¡Oh, no! ¿Qué cojo nos pasa? ¿Qué se abre la puerta, coño? ¿Qué se está cerrando? Ahí. Ya está, ya está. Suficiente. Vamos. No sé yo, eh. No sé yo. Tengo mucho futuro. ¡Eh! ¡Que nos mojan! ¡Corre! ¡No! Se me ha vuelto a calar. Ah, ya está. Vamos. Esto es un drama. Vamos, corre. No, para ahí. A esa dirección. No, al otro lado. Es que no corre esto. No corre. No corre. No puedo hacer más. Que no corre más. Pero. Pero que voy a dos por hora. Encima otra vez a parar. No puedo ir más rápido. ¿Está ahogado el motor? ¿Será eso? Sí, está muy bajo. No, no. ¿Qué hacéis? Pero. Madre de Dios. ¿Cuál es? ¡No! Subid. No pasa nada, chicos. Está todo bien. Vamos. No veo el problema. Podéis subir. Ánimo. Vaya. Motor de autobús atascado por choque hidráulico. Creo que era el menor de nuestros problemas. Algo me dice que el tema de que el motor esté atascado por choque hidráulico es el menor de nuestros problemas ahora. Vale. Hay que estar ahora rápidos. Que viene el tsunami. ¿Vale? Más rápido que esto no puedo salir, ¿eh? A ver. Voy abriendo la puerta ya. Venga, ¿eh? Esta es la buena. Ya ha subido, ¿no? Vamos. Estoy en paralelo, ¿eh? Tengo un coche al lado. Venga. A ver si ahora no está el coche ese que me ha molestado antes. No, no gires, no gires. ¡No gires! No sé. Más rápido no lo puedo hacer. No, no apago el bus. Es que lo apago porque no sé usar el embrague yo. No, yo no lo apago. Venga, va. Vamos. No, claro que no he bajado de marcha. Yo no sé hacer... Yo no sé usar los pedales de esa forma. No le vas a sembrar que podría. Venga, va. Vamos, ¿eh? No, 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 por favor. No, 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 no. Vale, bien. Hemos tenido un sur en esta. Vamos. Pero da igual, ¿eh? No pierdes tiempo. Tienes tiempo de sobra... Ah... Ah... Vale, a ver. Ahora hay que ir rápido, ¿eh? Hay que meter las marchas bien. A ver... Vale, con calma. Hay que subir muchas más revoluciones. Hasta ahí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, señores. Está pillado, ¿eh? Bah, estamos ahora mismo volando. De hecho, no hemos llegado ni a ver el primer impacto de las olas. Vamos. Ahora es no liarla. No matarse con nadie. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. No pasa nada. Vamos, se puede. Vale. Eh... Nota mental. No toquéis la grava. Pero hay que subir, joder. No hay una carretera para subir aquí. Yo estoy... Estoy siguiendo el mapa. ¿Mieres un tsunami? No viene de momento. A lo mejor no mires tanto el tsunami, ¿eh? Vale, aquí calma. Por favor, que no venga nadie en contadirección. Por favor, por favor. Estamos subiendo ahora. Sí, esto es subida. Esto es subida, chat. Esto es subida. Mira, mira la cuesta que hay ahí. Ahora tenemos que hacer cambios de marcha o movidas estas. Vale. Estamos subiendo. Cuidado con la grava. Ahí está. Ala, tsunami. Me come los huevos ahora. Me come los huevos, tsunami. Hay que meter tercera, ¿no? Ya. Yo creo. Uy, Dios mío. Me come los huevos. Es una mía ahora. Uy, 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 uy. Vale. Mientras suba, a mí me da igual. En tercera va bien esto, ¿no? Yo creo ahora. Sí, en tercera está bien. En tercera está perfectamente. Ahora puedo meter cuarta, pero no voy a hacerlo. Solo espero, por favor, que no aparezca ningún... Ningún coche en contradirección. ¡Que casi pierdo el bus! ¡Que casi pierdo el bus! ¡La madre que me parió! Vale, cuidado ahora, ¿eh? Que casi lo pierdo, de verdad. Voy a levantar el pie, por si acaso. O casi lo vuelco, igual diría yo, ¿eh? Vale, ahora está bien, está bien. Está bien. En tsunami, claro, imagino que cada ola va a ser más grande. Pero a ver, estoy ya súper arriba, ¿no? Quiero creer que está bien, ¿no? Quiento arreciar. Ahí está, ahí está, ahí se ve. En tsunami, pero estamos súper arriba, ¿no? Bueno, a ver, cuando se acerque lo veremos mejor. Lo veremos mejor, pero yo creo que está muy lejos. A ver, no voy a intentar... ...liarme con eso ahora. Quiero verlo, más o menos, donde está, de altura. Pero claro, aquí no se... No se van, está bien, está bien. Vamos, ¿eh? A ver, no es BIM-NG, evidentemente. Pero, coño. Que se hayan molestado en... ...en intentar recrear eso. De aquella manera está guay. Vale, ahora no fallar. Está bien la cosa, yo creo que tiene buena pinta esto. La caráctería está un poco rara. ¡No, no, 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 no! Puedo meter cuarta aquí, creo. Pero es que me da miedo que sea un error. Bueno, me da más miedo calarlo. Más que... Lo bueno es que seguimos subiendo. Gracias, Mario. Ahora sí puedo meter cuarta. Ahora sí. Ahora sí, ganamos velocidad, ganamos velocidad. Ahí está. Ahora seguramente de nuevo tercera. Muchas gracias. ¿Quién sabe que tus pasajeros son viewers? Madre mía. Ahí os hundáis todos. Increíble que a mí os de marcha, ¿eh? ¿Quién es Claroboyo de esos? ¿Eh? Este no, que es bombero. Ese hace algo... Algo bueno para la sociedad. Así que no puede ser Claroboyo. ¡Ay, mía! Sale el sol y todo ya. Sale el sol. Esto es espectacular. Cuarta. Bueno, ya está. Ya hemos llegado. Hemos llegado. Hemos salvado... Hemos salvado a la gente del tsunami. Hemos salvado a la gente del... ¿Y ahora qué? Ya está. Sí. Se va el bombero. Se va el señor. Se va el obrero. Se va el... Músico. Se va el que tiene la cara verde. Se va el del traje. Bueno, señores. Es verdad, los dejamos ahí. Los dejamos... Los dejamos en mitad de la nada. Y se busquen la vida. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues nada. Vámonos a Islandia ahora, ¿eh? A ver los géiseres. La cantidad de... O sea, todo esto... Todo esto era por dinero. No era por salvar a la gente. Era por dinero. Así me gusta. Un juego de los buenos. Sí, señor. Nada de... No, porque moralmente... ¿Qué moralmente hay que hecho cuartos? Som y demoní. Esta mañana se ha producido un terremoto otra vez. Qué bien. Y como consecuencia, la actividad de los géiseres ha aumentado considerablemente. Hasta ahora, nadie puede decir con exactitud cuándo volverá su actividad a la normalidad. También existe la posibilidad de que se repitan los temblores. Hay que devolver el autobús con turistas a la ciudad. Pero hay un campo de géiseres en el camino. A ver. ¿Cómo se ve Islandia? Vale. A ver, esto es muy idílico y muy bonito. Esto no puede ser tan malo. A ver. Esto está perfectamente. Hombre, mira qué bonito es esto. Uy, uy, perdón. A ver, os podéis subir aquí. No hace falta que ponga ahí el cacharro, ¿eh? Espera, el freno de mano que lo voy a poner mejor. No hace falta que ponga ahí el cacharro, joder. Joder. Pero, pero... Es que se me está calando todo el rato. Voy para atrás. Suelto ahora. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Nos ha costado un poco, no pasa nada. Pero a ver, chicos. Os podríais haber subido perfectamente. No hacía falta, ¿eh? No hacía falta esta gilipollez. A ver, esto es muy idílico y muy bonito como para que salga algo mal. Vamos. Está perfectamente. Vamos, subid. Turistas. Vale, perfecto. Vámonos. Joder, ¿por qué estoy en cuesta? A ver. Pero, es que no puedo. No sé cómo se hace. Si quito el freno de mano, me va para atrás y no puedo meter la marcha. Ahora, ya no va más la cuesta. Perfecto. Aquí sí. Aquí, perfecto. Ojo, que vamos de rallies, ¿eh? Pero esto es bonito, hombre. Esto es bonito. Podemos hacer fotos aquí. Esto no es peligroso. Claro. Esto no requiere... Vamos, tío. Gracias, Nacho. Eso tenía el Magic puesto. Esto no es tan peligroso. Vamos, hombre. Espero que estén sacando fotos. A ver. No sé dónde están. ¡Uy! No, por aquí no, pero ¿qué dices? Ay, Dios mío. Ay, madre mía. Camino es este. Ah, perfecto. Seguro que había más caminos. El geyser lo que va a hacer es subirte el agua. Nada más. No te va a hacer volar el geyser. Simplemente te sube el agua, ahí arriba a la derecha aparece. Ah, mierda. Lo estoy tapando con lo de... Con lo de vuestros comentarios. Antes he cambiado la posición de los comentarios para el vídeo de YouTube. Y me he dado cuenta que lo he puesto ahora en el sitio en el que aparece lo del medidor de agua. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es Islandia. Vamos, venga. No puedo atajar en serio por ningún sitio. Uy, Dios mío. Cuidado. Esto no va, ¿eh? Esto no va aquí, ¿eh? Joder. Vamos. Aquí, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? Vamos, digo yo. Claro. ¡Hombre! Y aquí, aquí a la derecha, ¿no? Acortamos, ¿no, chat? Vamos. ¿No era? ¡Que se me cae! ¡Que se me cae! ¡Que está el volante roto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No pasa nada. Yo confío aún. Yo confío aún. ¡Es que se me queda deparado, por favor! Es que no puedo meter la primera marcha. ¡No puedo! Solo debes arrancar el motor en punto muerto. ¡Sí lo sé! Pero es que se va para atrás y no puedo meter la primera marcha. ¿Por qué no pilla esto como un eje? Lo que no pillo. Espera, voy a mirar abajo, a ver. En ejes, en conducción. Igual hay aquí. Eje, no. Eje de acelerador, freno y volante. Pero de embrague, ¿no? El embrague es un botón. Es casi que sí. Igual lo pongo en automático o simplemente que el embrague... Sí, que el embrague sea automático. Con eso me valdría. Es que tampoco hay forma de ponerlo... Sí, transmisión automática, pero no quiero automático. Quiero a menos que no haya que usar el embrague de mierda. Si funciona mal el embrague, a menos no tener que usarlo. No se puede poner embrague automático. No transmisión, sino embrague. O sea, si vas a hacer un embrague que está tan mal hecho, a menos permite la opción de que el embrague sea automático. Y que puedas cambiar la marcha. Corre, rápido pasa. ¿Lo ves? Este está activo. Frena un poco aquí. ¡Joder mío! ¿Qué grande es este, vale? Y ahora acaba de fallar sin hacer absolutamente nada. Pues es una pena, porque tiene ideas guays el juego, pero falla porque sí. Y ahora sí que sí, no había ningún motivo. ¡Oh, en serio! ¡Qué pena! Aquí, por si no queda claro lo que pasa es que, por algún motivo que no entiendo, el acelerador y el freno son analógicos. Puedes hacer un poco más, un poco menos, lo que sea. Pero el embrague no. El embrague, por mucho que lo pongas en eje, en pedal, es 100% o 0%. Y eso hace que, pues simple y llanamente, cuando estás en cuesta no puedas picar un poco de embrague para tal. No, simple y llanamente le das a tope o le das 0. Y eso hace que las cuestas, pues no funcione bien. Y me estaba frustrando bastante porque me daba mucha pena no poder jugar a esto bien. ¿Y qué pasa? Que no se puede poner embrague automático y marchas en manual. Es o todo automático o todo manual. Así que no me quedó más remedio que saltarlo un poco y decir, vamos a probar otra historia a ver si funciona un poco mejor. Así que nos damos de nuevo la vuelta por Ucrania. A ver qué sale ahora. Día laboral en la central nuclear. Tu tarea es llevar a los trabajadores a la central nuclear de Chernobyl. Claro, si esto es después de la evacuación, no sé yo. Claro, aquí si no hay tanta prisa. Y bueno, en China había prisa, pero si funcionaba bien, pues vale. El tema es que no funcione bien. Y ahí con el tema de los cambios de nivel, hace que el autobús no se quede parado y haga cosas súper extrañas. Qué pena. Qué pena. No, no, el embrague es un botón y punto. Yo asumo que si fuera analógico, sí podrías hacer eso en cuesta, pero igual a ser digital, eso, 0-100, tiene que estar perfecto. Lo que no entiendo es por qué está hecho eso así. Mira, una semana antes del desastre. Nos vamos ahora. Una semana antes. Así que no hay prisa ahora porque no va a pasar absolutamente nada. A ver, ¿cómo lo tenía puesto? A ver si me acuerdo. A ver, la de mano. Aquí sí, pues como veis, aquí sí. No tiene más misterio. Bueno, no es perfecto, pero para esto sí lo es. Pero para la de Islandia, pues no. Encima ahí me ha fallado sin previo aviso, que no entiendo qué ha pasado ahí, porque yo diría que no tenía ningún Hexel encima. Y aunque lo tuviera, no lo había visto. Y este mazado, este está mazado, no necesita... Te he hablado de atrás, te he hablado de atrás. Nada. Nada. Perfecto. Pues nada. Aquí no hay prisa, ¿no? No tenemos ningún tipo de tiempo que hacer. Hombre, digo yo que si no habrá algún tipo de límite. Tengo las horas en la... Es verdad, cierto. Cierto, hay horas. Hay horas. No estaba aquí... Estaba aquí viendo las cosas que no debía. No pasa nada. Vamos. Intermétete. Va, va. Vamos. Ahora hay que llegar ahí. Hay ocho al hotel. Y son I6. Está el reloj ahí. Perfecto. Vamos, ¿eh? Con calma. Respetando las señales de Pripyat. Vale. Paso de cebra. No están pasando, así que voy yo. Por supuesto. Pues si no pasan... El espejo va increíble. Espectacular. Qué paz se respira aquí en Pripyat. Espero que no les pase nada dentro de una semana. Confío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vaya, no se ve nada. Pasamos a la policía por la derecha. Perfecto. No sé si es la policía o qué. Estamos de marcha. Calma. Vale. Aquí tranquilamente. Miramos a los lados. Que no venga nadie. Perfecto. Perfecto, señores. Somos unos autobuseros pros ya. Mira el giro. Mira el giro, ¿eh? Mira qué maravilla. Es un desastre que estoy haciendo. No, no. Se ha atropellado. No pasa nada. Venga. Suban ustedes. No lo veo, ojo, ¿eh? No lo veo. Y creo que ha habido ahí un ucraniano con problemas. Vamos, vamos. Igual le tenía que haber abierto la de atrás también. A la de atrás. Pero bueno. Que se busque la vida. Que se busque la vida. En la misma de antes. El billete veo que es automático. No tienes que cobrarlo. A menos en los modos escenarios. Igual en el modo... En el modo libre, sí. Exactamente. Mato yo más que la radiación. Y la siguiente. Es ahí nueve. La plaza principal. Que por cierto, si es aquí... Si es eso, podrías cruzar la calle. ¿Eh? Digo yo, ¿eh? Podrían cruzar la calle y ya está. Y pillar el bus ahí. Vamos. Muy bien, loca. Vale. Cuidado, ¿eh? Antes ya nos han... Claro, ¿me paras ahí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es saltarse un semáforo? Adiós. Yo no he visto ningún semáforo. Pero bueno, vale, vale. Yo no... Yo no he visto nada. Si no lo veo, no es ilegal. Hey. Vale, semáforo en verde, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿eh? Semáforo en verde. Madre de Dios. Mira, perfecto, perfecto. Jack on Rage, totalmente. Sony 9. Estamos llegando a tiempo, ¿eh? Yo no he visto el semáforo en ningún sitio. Vamos. Suban ustedes. Uy, están tristes los señores. Será porque me he subido al bordillo. O porque estoy llegando tarde. No sé. Se han puesto un poco tristes ahí los señores. Os abro atrás también. Os abro atrás. Vamos. Os abro atrás. Os abro atrás. Ok, que os den. Perfecto. Vale. Ok. Siguiente. A menos aquí sí cobramos billete. Y el dinero va para el autobusero. No para la empresa. Vale. Y ahora... Aquí no hay semáforos. Perfecto. Ahí está. A mí este modo escenario me gusta, la verdad. ¿Por qué parece un autobús escolar? ¿Esto es escolar? ¿Cómo sigue? Porque es amarillo. Lo dices por eso. Ni más. Somos, por cierto, el autobús 636 o la línea 636. No, no sé. Y hay que llegar ahí 16 al Snowy. ¿No hay un mapa o algo? Mira. Para hablar. Ahí está. Vale. Ahí tenemos el mapa. La M. He dado por dar. Ah, es el dinero que tengo. Tengo 636 rublos. Se usaban. No estoy seguro. Semáforo, semáforo. Lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo ya. Lo estoy goteando el semáforo. Está en verde. Está en verde. Vamos. Hay que hacer una chica en extraña. Intermitente. No se puede girar a la izquierda, según pone ahí. Me lo creo. No se puede girar. Uy, hay una pregunta. Que os hago a los que tenéis que arreglar de conducir. Que esos son unos flipados todos. En un parking de un centro comercial siempre tiene prioridad un peatón. O sea, parking de centro comercial. Porque es que ayer vi una situación extraña en el Mercadona. Y claro. Espera, que me he quedado atascado. Claro, yo veo un parking de un centro comercial y digo, coño, si aquí no tiene siempre preferencia un peatón, está muy mal hecho. Porque los pasos de, entre comillas, tebra que hay y demás. ¡Ay, Dios! Está muy mal hecho. Claro, debería emperar el sentido común, dice David Pucelano. Pero ya sabéis perfectamente que ese sentido es el menos común de todos. ¡Ese! Este. El camión grande. El Carrefour grande, sí. El que está en Espartales. Bueno, dice la tercera. En un parking no hay ley. Perfecto. En contra dirección. Bueno, sí. Las cosas que se ven en los parkings de la gente que no sabe leer flechas es espectacular. Es una maravilla. Pero, ¿por qué se ponen tristes siempre? Vamos, 10. Uy, Dios mío, los frames. ¡Uy, los frames! ¿Qué es esto? ¡Uy, los frames! Ah, vale, es un carter... ¡Uh! Estoy yendo muy rápido, ¿eh? Hay que llegar a 16. Estamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¡Uy, que hay frenar! Intermitente a todo... ¡Uy! Me he dado cuenta tarde. Espero que no venga el tren ahora. Espero que no venga el tren ahora. Aquí a la izquierda. Pero si no hay ningún camino. Por el camino este... ¿De tierra? ¡Oh! Camino de tierra, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Vamos a autobús. A la autobús. Pues a mí esta mierda me encanta. Ah, no hay radio, no hay radio. Pero están tristes. ¿Pero qué queréis que haga? Si yo soy... ¿Estoy yendo por el único camino que puedo ir? ¿Me está marcando por aquí? ¿A mí qué me cuentas? ¿Pero qué es el medio? No atropelles a los animales. Usa la bocina. ¡Que hay vacas! ¡Ja, ja, ja! Esto es genial. No me digas que no es genial. O sea, vale. Técnicamente es lo que tú quieras. La ejecución es lo que tú quieras. Pero tienes las ideas y las están ejecutando. A mí eso... Yo eso lo valoré un montón. Está muy bien, coño. ¿Sabes? Porque es obvio que no tienen los recursos, igual el talento, el dinero, lo que tú quieras para hacer algo mega espectacular. Pero las ideas que las ejecuten de esta forma son pequeñas tonteguillas pero que están muy bien, coño. Están muy bien. Ay, gotito, dale. Ay, las vacas. Yo no sabía lo que había ahí. Bueno, son I-14 y hay que llegar a I-16. Aquí intermitente creo que va a dar un poco igual, ¿no? En este... 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 Una pena lo del embrague, tío. Una pena eso, de verdad. Lo raro que está hecho. Sí. También una pena los... Los... Los trens del embrague. Una hamburguesita. ¿Qué pasa si atropelló a las vacas? Estamos sin vacas aquí en Pripyat. Vale. Hemos llegado con un minuto de adelanto. Esto es increíble. Esto es increíble. Vale. Ok. Podéis subir. ¡Uy! ¡Uy! Está la puerta abierta. Sí. Sí. La cámara se peta a veces. Cuando la cambio no puedo moverla. Ahí está, sí. Tiene un bug que hace que a veces no puedas moverla. ¿Vale? Eh... Espera, que se está moviendo. Ay, Dios mío. Espero que me deje arrancar y no pase como la otra vez. Sí, vale. Menos mal. No ha pasado como en Islandia. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Bosque? ¿Cómo que? ¿Bosque? Cerca de la... Ah, vale. Ahí está el... El mapa. Otra vez. No, no. Por favor. Otra vez no. Que el tiempo apremia. Otra vez no. No, que estamos en cuesta. Ahora. Bien. He hecho ahí a mago extraño con el... Con el... Madre mía. Creo que no voy por aquí. No, no. No, no puedo. Tengo que dar marcha atrás ahora. Ay, no. No puedo hacer el giro, claro. Bien. He metido la marcha atrás. Vamos. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Eso sí. Cuidado ahora, eh. Ay, 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 ay. Vale. Bien. Hay hueco. Yo creo que ahora sí me da el giro, ¿no? Confío, ¿no? Ay, se está calando porque está moviéndose. Estamos en Islandia 2.0 de nuevo. Me voy a chacuar ahora. Estamos de nuevo en la misma situación de Islandia. A ver si lo soluciono con el freno. A ver. Ya lo sé, ya lo sé. Joder. Ahora, ahora. ¡No! Colusión con un objeto. Ya lo sé. Pero pensaba que lo podía evitar. Ay, Dios mío. Hay que salir de aquí. Confiemos. Ahora, ahora. Ahora sí. Ya está, ya está, ya está. Vale, hemos perdido tiempo, pero ya está. Ya está. No ha sido para tanto. Ay, lo del embrague. Qué pena. ¿Cómo rompe eso el rollo? Vale, hay que ir por el mismo camino. Que hemos conducido con la puerta abierta, ¿vale? Estaba con la puerta abierta. Ay, no pasa nada. Vale, hay que llegar a dónde. Ah, y 19 a Estela, que es la siguiente. Ay, Dios mío. Yo estaría, imaginaos, lo divertido que tiene que ser ir conmigo. Vale, ¿las vacas volverán ahora? O ya estarán... Por si acaso, ¿eh? Calma, no, no hacer eres más. Se ponen tristes. Mira, se ponen tristes. Las vacas siguen fuera del camino. Siguen fuera. Vale. Tengo un minuto para llegar a la siguiente. Creo que por... Por mi... Creo que por mi... Maniobra extraña es que no podía hacer el giro ahí. De 160 grados, vamos. Ni de coña. Voy a llegar tarde. ¿Qué? Con ganas, cabrón. ¿Qué? Con velocidad. Mala conducción, pero... ¿Dónde ves tú mala conducción? A ver si no lo calo. No, le he cerrado la puerta. Que no sé si han entrado todos. O sea, han entrado, ¿no? Perfecto. Vale, precio del billete. Ahí está. Ay, qué rabia me da eso. Con un embrague automático era suficiente. O mejor dicho, que el embrague funcionará bien. Porque eso, si pones el freno de mano no puedes arrancar. Conducir otra vez. Madre mía, me quedo sin sueldo. Se me está olvidando cerrar la puerta todo el rato. Vale, cuidado con este cruce, ¿eh? Que es peligroso. No viene nadie por ningún sitio. Perfecto. Perfecto. La señal es que tenía prioridad. Ah, sí, tenía prioridad. O sea, si venía un coche militar, yo ganaba. Perfecto. Vale, vale. A ver si ahora me acuerdo, ¿eh? De abrir y cerrar las puertas a tiempo. Está ahí, mitad del bosque. Vale. Bien, buen sitio para una parada, ¿no? Ya yo. A ver, les abro. Les abro. Se suben tranquilamente. Ahí se ven el espejo. Están subiéndose. Bien, se ven el espejo. Están todos arriba. Vale. Bien. Cierro la puerta. Y eso. Si el autobús no se mueve, todo perfecto. Ah, que es una técnica. Los embragues ya está sonando muy hardcore, eso. Vale, vamos a la derecha ahora. Aquí no hay problemas. Provida adelantar, eso sí, ¿eh? Provida adelantar. Vale. Pon encima, pon encima. Cuidado el feedback, ¿eh? Cuidado el feedback. No, no, no apago el motor. Es que se me cala. Porque no le doy embrague cuando cambio de marcha. No es que se apague el motor. O que lo haga yo manualmente. Es que lo que pasa es que se me cala. Porque no sé usar el embrague, no estoy acostumbrado y no... Y no sé hacerlo cuando bajo. Cuando subo sí, pero cuando bajo no me acuerdo. Bueno, pues nada. Llegamos aquí a la central... ¿Esto es la central nuclear? ¿Estamos ya aquí? No puedo girar la cámara ahora, claro. Hay algún tipo de bug que hace que cuando quieras no... No se pueda mover la cámara libremente con esta. A veces sí, a veces no. Nada ahí. ¿Adentro sí? Bueno niños, se viene. ¿No se puede ir por otro camino? A ver, sí, pero el camino más corto es el que te marca. Ahora estoy viendo el mapa y sí. En la siguiente puedo ir por otro sitio, pero... No sé yo. Tardaría mucho, digo yo. Vale, venga, vámonos. Es que mira, espacio. Aquí es abrirme a la derecha, sí. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a poner así. Vale, me pongo ahí. Subid. Y a ver si ahora me da para hacer el 180. ¿Seré capaz de hacer el giro? Bueno. Por lo tanto, no es porque ahora estoy fuera. Que no da más, que no, que no da más. Que esto no da más, que ni de coña. Que no da más. Y me quedo en un árbol ahí. No hay árboles, no hay árboles. Lo hago. Ahora lo hago, pero por fuera... ¡Oh! ¡Oh! Pero por la carretera. Ya, pero para seguir recto no había ningún cambio ahí. Claro, es que el tema... No había nada cerca para dar la vuelta de forma segura. Bueno, vamos a ver. Después de este edificio es donde ha craseado. Y llegamos ahora a la central nuclear, ¿eh? La siguiente, a ver si la vemos ahora. Pause, champs. Ha sido después de esto. Ha sido después de esto. Confiamos, ¿eh? Confiamos en que no crasee. Ha aparecido un coche de golpe. Delante. Qué bien, ¿no? Gracias, eso es muy... No, te queda chip. Ah, es que ha craseado de forma morando. Yo creo que no ha tenido nada que ver con dónde estábamos. Estamos avanzando. Estamos avanzando. Perfecto, perfecto. Vale. ¿Cuál es eso? Están tristes porque van a trabajar. Bueno, nos sigamos aquí al coche este de tráfico. Aunque son ya 23 y tenía que estar en la central hay 23. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Lo importante es la seguridad. ¿Cómo es esa campaña de la DGT? Que lo importante no es llegar... O es llegar, no llegar pronto. Yo qué sé, algo así decía. Aquí estamos llegando a la central nuclear de Chernobyl. ¡Oh! ¡Mama! Ahora sí que están tristes. Vale, dirección prohibida a la derecha. Pero, pero, pero... Tenía preferencia yo, ¿no? ¡Madre, que lo parió! ¡Madre mía! ¡Hacias, perros! Voy a congar a ese señor, ¿eh? ¡Por qué buen talento ahora! ¡Vamos, venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchas gracias, hombre! Perros, muchas gracias. Te dedico esta entrada a la central nuclear. Y luego hay que ir a cuántico. Que llegamos tarde, pero bueno, que más da. Llegamos, lo importante es llegar. Ya está. Y aquí a la derecha, en breve. Vale, con calma, ¿eh? Con calma. Vale, eh... Puedo entrar aquí, pero... La siguiente me lo indica más claro, así que... Lo dejamos para esta. Y aquí llegamos con... Uno o dos minutos de retraso. No pasa nada. Espérate ya, a ver cómo salgo ahora de ahí, ¿eh? ¿Dónde está la parada? Debería estar aquí, pero no la veo. ¿Dónde está la parada? ¿What? Aquí en mi... En medio, en medio. Vale. Buen sitio. Vale, bueno, aquí me valdrá, ¿no? Aunque sea así puesto. Sí, perfecto, me vale. Retraso, claro. Retraso, ya lo sé, que tengo retraso. Que te den. Nadie se sube, aquí solo se bajan. Vamos a llegar con diez minutos de retraso. ¿Ya? Perfecto. Ahora, listo. Vale, cerramos puertas. ¿Seguro no? Sí. Cerramos puertas. Voy a dar la vuelta aquí. Y hay espacio de sobra para dar la vuelta, ¿no? Digo yo. ¿Por qué me está pasando eso? ¿A qué te refieres con esto? Hay espacio de sobra para dar la vuelta. Eso es. Ah, por no atajar. Es verdad, cierto es. Mira, mira, cómo van todos ahí. Venga, fichar. Acabo de... Acabo de liarla. Culpa tuya, Jimmy. Ala, ya está. Marcha. Acuántico. Venga, ahora sí que sí, no tengo preferencia, ¿eh? No nos calentéis. Vieron taxi. Vieron taxi. Ahora, perfecto. ¡Perfecto! Está, no se ponen tristes. Vale, un poco tristes. Uy. Y la última, ya son y 26, que era el tiempo objetivo de llegar a cuántico, pero me temo que... ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Lo paga el gobierno. Está empate contra la central. Precioso. A ver si la podemos ver por la cámara no libre. Nada. Sigue el bug. Sigue el bug de la cámara libre. Qué pena. Quería ver la central desde lejos. La verdad que no, es que funciona así. Simplemente, a ver, el problema es eso, cuando estás un poco en cuesta, que más o menos lo he pillado ya un poco, pero lo de Islandia, el problema que tenía esa prueba es que tenía que estar continuamente parando y demás. Era un poco el problema, que te volvía más loco. Aquí, bueno, pues lo puedes arreglar mejor, porque es más llano, más normal. A que no vene nadie, aprovechamos. ¡Ahí está! Ahí están las torres de la central. Que en breve tendrán un tipo de sorpresa que no se imaginan. Llegamos dos o tres minutos tarde, eh. Terrible. Vale, ahí estamos. Me adelanto antes de... Me adelanto antes de llegar. Me adelanto y luego me paro para entrar. A ver si llego. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, no llego, no llego, no llego, no conectando esto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, porque está... No tengo que frenar, tengo que frenar. Tengo que frenar. Me temo que... Ha salido mal. El paralelo. Bueno, y aquí aparcamos ya. Otra vez tristes. A la mínima que giro, están tristes. No fallan. Bueno, pues hemos llegado con dos minutos de retraso, pero hemos llegado. No pasa nada. Aquí estamos en las puertas de la central. Precioso. Precioso. ¡Hala! ¡Vamos! Todos fuera. ¡Todos fuera! ¡Vamos! Salgan ustedes. ¡Ay, vale! Que no les había abierto la puerta. No les había abierto la puerta. Podrían salir por la ventana. Si querían. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Lo de la ventana esto. Has obtenido la cantidad de dinero requerida. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno, pues lo dicho. Estamos ahí. Sinceramente, me gusta. Me gusta. El juego. A pesar de las carencias obvias que tiene. Me gusta la idea de las ganas que le han puesto. ¿Y hacemos otra más? ¿Os motiva a hacer otra más? Eh, ok. Pues vamos a hacer esta de construcción de puentes. Salidas de convoyes en 90 segundos. Coge pasajeros y síguelo. ¿Vale? Tengo 90 segundos. ¿Por qué no me... ¿Por qué no me entra la marcha? ¡Ah, vale! ¡Freno de mano! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía el convoy! Y ahora marcha atrás encima. Venga, suban. En 90 segundos, eh. A ver. Es cuestión de acostumbrarse a los controles. Yo soy un zoquete. Sí que es cierto que podía estar mejor hecho. Pero yo soy un zoquete. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En la cámara está ahora funcionando. ¿Puedo hacer aquí? ¿Dónde salgo? ¿Aquí? ¡Ah, por ahí! ¡Hostia! Ya vamos. Se me va a ver el convoy. Ya verás. Ya verás cómo se va el convoy. Dime que puedo hacer el giro sin... ¡Ah, esto gira mucho más que lo de antes! Gira mucho más que el autobús ucraniano. ¡Vamos! Mucho más. ¡Madre mía! ¿Cómo va esto? Esto va volando. Vale. Vamos, venga. Y mirad. ¿Eh? Vale, estoy lejos. Eso... Es que estoy lejos. ¡Corre! ¡Se me está yendo! ¡Se me ha ido el convoy! ¡Pero esperadme! Pues nada, los he perdido. ¡Joder! Vale, vale. Pues nada, reiniciamos. Yo lo estaba pisando. Vale, arrancamos. Y ahora ya, cuando salgan los bichos, salgo yo detrás de ellos. ¿Está cerrada la puerta? Sí, está cerrada. No hay nadie fuera. Así que eso. Ahí está. Ahí está. Vamos. A seguirles, ¿eh? Hola. ¡Uy! Cuidado. Muy buenas. ¿Qué tal? ¡Chogo! Es que van rápidos ellos, ¿eh? Que le dan caña, ¿eh? Vamos. ¿Veales? ¿Veales? ¡Pero esperadme, joder! ¡Pero! ¡Vamos! Gira mucho el... Gira mucho el autobús, pero no corre nada. ¡Let's go! Bien, bien. Les pillamos, les pillamos. ¿Les pillamos? Sí, sí, ya está. Ya está. Vale. A ver por dónde nos mandan. ¡Uy, uy, 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 uy! Eso os avisa, ¿eh? Eso os avisa, desgraciados. ¿Primera o segunda? Segunda, segunda. Está bien, 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 bien. Llegamos al... Al convoy. ¡Uy! ¡Vuelca! ¡Que vuelcas! Ahí está la cascada. Sumo que es eso lo... Lo que es el objetivo final. Dentro de la cascada. ¡Venga! ¡Venga! Antes tan rápidos, ahora tan lentos, ¿eh? Esto es Motorfest. Eso es. Y casi le paso por fuera, ¿eh? No era mi intención. Casi le paso por fuera. Estoy muy cerca de él, diría yo. ¡Joder! Es que me lo como al final. Es que me lo como. ¡Vamos! ¡Venga! A ver, está más normalita. Mola el tema de que sea por un camino extraño. Aunque molaba más cuando había... Cambios entre carretera normal y esto. Varía un poco. Esto, pues, bueno, se me hace seguir detrás de... A ver, estos son juegos de rodeo, ¿no? Como un Eurotrack. Que a mí una cosa que, la verdad, nunca me ha gustado Eurotrack. American Track, no tanto, porque había un poco más de eso. Es el tema de que se basa mucho en carreteras principales bien. No sé. A mí me mola más. Que se lo vi alguna vez. ¡Hostia! ¡Que no sube! ¡Vamos! ¡Madre mía! No se me vayan, ¿eh? Eso, el tema de que me gusta más, pues eso, cuando vas por caminos un poco más extraños. Que entiendo que una... Una ruta entre San Diego y... Y San Francisco. San Francisco, pues, si vas a ir por la autopista siempre que puedas. Pero, hombre, no sé. El tema de las entregas finales y eso, pues, a mí me molaba más cuando veía, de repente, un camino de tierra pequeño o lo que sea. No sé. Algo de este estilo. Aquí en segunda voy bien, ¿no? Diría yo. Aquí en segunda estoy bien. La cara triste es que estoy poniendo tristes a los que vienen en el autobús. Porque... Porque están tristes. ¿No? ¿Snowrunner? No, no he probado. Bueno, sí he probado, pero no. No he jugado ese día. A ver el nuevo ese. El Expeditions. Igual me animo. Marcha se verá aquí en el dashboard, ¿no? Digo yo. No. ¿La palanca dónde está, por cierto? Ahí. A ver si se mueve la palanca cuando hago esto. A ver. No, no se mueve. Cambio de marcha no se mueve. Sí se ve la marcha abajo a la izquierda, pero está tapada por mi cara. El tema es que aparece solo la marcha cuando la cambias. Luego desaparece. Ahora ya no veo en qué marcha estoy. ¿Quién más? Tiene radio. Tenía música, pero la he quitado por posible copyright. Que no creo que tenga música con copyright, pero bueno. La he quitado. Dicho esto, aquí la radio. Si vas a jugar algo de este estilo. En American Track me acuerdo que ponía radios en el juego. Había eso. Podías poner radios online y demás. Ponía radios country y quedaba perfecto. Pero dicho esto, casi que más fácil. Pues te pones la música de tu programa que tengas y ya está. Y listo. Vale, hemos llegado ya. Estamos bien elevados. Ha sido la más igual sosa, ¿no? La del tsunami ha molado mucho. Y la de Rusia, la anterior de Rusia, ha estado muy chula. Ahí está la cascada. Asumo que es la cascada de antes que hemos visto, ¿no? En la del tsunami. Se veía súper lejos. Y ya está. No hay que hacer nada más en esta. Vamos a ver. Gracias, Raúl, hombre. Muchas gracias. Ahora hemos llegado, hemos llegado. Hemos llegado. Muchas gracias, hombre. Muchísimas thank yous. Podéis bajar. Ahí está. Ahí está. Pues está chulo, sinceramente. La verdad. Está mejor hecho de lo que esperaba. Cuando me pasaron la clave vi un par de vídeos y dije... Pero... Oye, tiene cosas chulas. A mí el tema del modo escenario es lo que más me motiva. Que haya un escenario... Y esto fue más o menos todo. Después, eso sí, probamos el modo libre en Islandia. Islandia que, por cierto, en la zona del pueblecito de abajo se ve sorprendentemente bien. No es ningún tipo de portento gráfico. Faltaría más. Pero para ser un juego de este estilo, pues oye, no está mal. No está mal. Nos fuimos a dar una vuelta por un volcán que había a ver cómo se veía desde arriba. Subimos por esta carretera. Llegamos a la parte del volcán. En fin, estaba chulo, sin más, para ver un poco cómo era el mapa. Y nada más. A mí lo que más me motivó fue el tema de los escenarios. Darle un poco de sentido, de argumento a estas cosas. Y me pareció curioso. Tenía sus ideas. La ejecución no es ni mucho menos brillante, pero tuvimos tres horas y nos lo pasamos bastante bien. Si os ha gustado esto, un me gusta. Si no, pues que le voy a hacer un dislike. Comentarios. Esto vale, creo que, unos 12 euros en Steam. Y bueno, pues si más, si os interesa, pues eso. Buzzword se llama que, oye, pues no está mal. Sinceramente, me pareció entretenido. Seguimos, adiós. Bye, bye.